hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy trayendo otro videojuego colombiano desarrollado en el marco del global game jam 2021 pues tenemos este que se llama deep indigo realizado por daniel porras al parecer sí for pillows interactive punto co creo que es creo que la desarrolladora no estoy muy seguro pero pues bueno es al parecer es un juego realizado por una sola persona además en 3d y pues que participó como les digo en el global game jam 2021 es la versión 1.0 y recordemos son videojuegos realizados en 48 horas tengan en cuenta eso vamos a jugarlo no sin antes hablar un poco sobre su descripción no dice una pequeña niña está tratando de encontrar sus peluches de conejo pero las visiones causadas por su esquizofrenia son un gran obstáculo que ellos sea wow le metieron un aspecto psicológico al juego entonces pues a ver dice point and left click para movernos y rick 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 right click para modo steel no aunque más que mostiles como la niña como asustada no entonces hay que ver como hay como el patrón de movimiento de nuestro personaje y ir por la muñequita que está el peluche que está allá al fondo hay que ir por él ya lo recogimos y ahora qué hay que hacer el problema es saber qué es lo que hay que hacer ahora porque él gira hay que como que ir detrás de él y abrir la puerta será si no ahora o perdimos perdimos no nos vio nos vio aaa córral córral ahí está ahí está la muñequita ok es un juego de puzzles se podría decir pero tiene como su elemento de misterio obviamente porque estamos hablando bueno de misterio y tiene su componente de en su lore donde aborda una enfermedad mental que es la esquizofrenia en una niña claro está que es obviamente en sus visiones tiene que enfrentarse a ellas para poder recuperar su muñequita así que es muy interesante de todas formas hay que jugar mucho con el entorno no 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 que me pilla bueno listo cuántos niveles serán vamos a ver oh no puede ser son dos dios mio y no veo la muñeca creo que la muñeca está como a la otra esquina del lugar ah no está aquí ah pero no puedo pasar por ahí o sea que obligatoriamente de buscar ah no que la pillan a ver veamos esto oh se dieron cuenta ok me doy cuenta que al igual si me levanto aunque puedo correr si me levanto es un riesgo no me pillo me pillo me pillo me pillo me pillo está está un poco complicado está pa como me vio what the fuck no ahí me vio está está complicado ay me vio que maldito a ver a ver a ver a ver oh tengo que tener mucho cuidado y que no me vea será que ahí me vea no 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 ahí es 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 ay no me vio me vio será que él me alcanza a ver ahí no ahí es ahí es wow esta siento que es un poquito fue complicada bueno pues gracias por jugar y inicia de nuevo el juego el juego o sea me hace el juego me hace acordar un poco de este juego de libro nick 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 mars no sé cómo decirlo realmente que tiene así como una obra misteriosa oscurita a ver está muy bonito porque al igual son puzzles con un entorno 3d bastante atractivo por el momento pues dentro de lo que puede jugar no encontré bugs excepto pues cositas como que el personaje se choca un poquito como la cabeza le queda como entre las bolsas estas pero realmente una idea muy sencilla juego de postres pero muy bien creado o sea el entorno es muy bien creado el poner la historia de una niña y su muñeca el juego tiene potencial para mejorarse para hacerse con más cosas con más elementos siento que las visiones y no no me gusta su diseño mucho no siento que incluso siento que no va muy bien con como con el entorno podrían ser un poco diferentes pero realmente está muy interesante amigos los invito a probarlo recuerden este y varios juegos se encuentran en la página que voy a dejar el link en la descripción que es ichio ahí pueden ver todos los videojuegos colombianos que fueron desarrollados en el marco del global game jam 2021 juegos creados en 48 horas así que no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este vídeo y nos vemos en la próxima bye bye y 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